Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien todos y todas el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida y la gracia a cada uno de estos nuevos suscriptores que andan por acá por mi canal. Y si no saben de qué trata este canal, este canal te hará el cuidado del cabello natural, mis amores. Aquí yo subo muchos remedios naturales para que usted lo aprenda a hacer en su casa y se cuide su cabello, mis amores. Y miren qué bello está mi cabello, mis amores. Hoy estuvimos preparando una queratina de semilla de aguacate, súper buena, que les recomiendo que la puedan preparar. Y a esta queratina le estuvimos agregando unos aceites que yo preparé meses pasados acá en el canal, que si usted no lo ha visto, les recomiendo, pues que entre a mi canal, busque en los videos largos, no en los short, en los videos largos. Y preparen cada uno de estos aceites. Hay uno de orégano poleo, hay otro de hoja de guayaba, también tenemos otro de verbena con semilla de noni, y hay uno de aloe vera. Entonces, les recomiendo que pasen por acá por mi canal para que preparen sus aceites, así puedan preparar esta súper queratina. Y supongo que les quede fabuloso como a mí me quedó. Pues sin más preámbulos, mis amores, vamos a la intro y luego al video. Los ingredientes para preparar nuestra queratina son maicena y semilla de aguacate, mis amores. Lo siguiente que vamos a hacer es alicuar nuestra semilla de aguacate. Yo primero la guayé, mis amores, y ahora pues voy a proceder a licuarla. Le voy a estar agregando dos vasos de agua, mis amores. Yo voy a preparar maicena, pues una buena cantidad porque saben que tengo mucho cabello. La que tiene menos pelo que yo, pues con un solo vaso de agua es más que suficiente. No tienen que utilizar dos vasos de agua. Y con dos semillas de aguacate también es más que suficiente, mis amores. Ahora lo próximo que vamos a hacer es a colar, pues nuestra semilla de aguacate. La estamos colando acá y la vamos a estar colando, perdón, súper, súper bien. Y luego que terminemos de colarla, mis amores, vamos a proceder, pues agregarle la maicena, mis amores. Y la vamos a estar moviendo, mis amores. Yo le voy a agregar, pues casi la maicena completa. Lo único que voy a dejar va a ser alrededor de como de dos cucharadas acá en la maicena. Porque como se fijaron, es una gran cantidad que yo voy a estar preparando. Entonces, luego lo que hacemos es moverla súper bien y la vamos a estar llevando al fuego. Y le cuento, mis amores, que la semilla de aguacate tiene una gran cantidad de antioxidante. También cuenta con muchísimas vitaminas y ácidos grasos. Que ayudan a eliminar la caída de tu cabello y a promover el crecimiento del cabello, mis amores. Esta semilla es súper buena para el cuidado de nuestro cabello, mis amores. Les recomiendo que puedan preparar su creatina, mis amores. No se van a arrepentir. Bueno, acá estamos moviendo súper bien nuestra maicena para que no se empelote, como decimos en buen dominicano. Para que no haga grumo. Entonces, luego que ya esté nuestra maicena, mis amores, vamos a apagarla. Y vamos a proceder a echarle aceites. Yo le voy a estar echando los aceites que he preparado acá en el canal. El que no lo ha preparado, les recomiendo que entre acá al canal. Y busque cada uno de estos aceites que yo le voy a estar agregando a esta creatina, mis amores. Entonces, ya está lista, mis amores. Ahora la voy a enfriar un poquito antes de agregarle los aceites. Ya que está fría, le estoy echando, pues, el aceite de orégano poleo. Como le dije anteriormente, lo puede buscar acá en el canal para que lo preparen. También tenemos el aceite este que está acá. Este es de aloe vera, sábila, mis amores. También tenemos el de hoja de guayaba. Y tenemos otro que preparamos con hoja de verbena y semilla de noné. Estos aceites todos están en el canal. Si usted lo quiere preparar, solamente vaya y busque el video y prepárenlo. Y así, pues, prepara su creatina completica. Así como yo lo estoy haciendo acá. Estos aceites van a ayudar, pues, a que nuestro pelo se hidrate muchísimo más, mis amores. Ahora vamos a proceder a aplicárnosla, mis amores. Yo me estuve quitando el método protector que tenía anteriormente. Y ahora lo que voy a hacer es a hidratarme bastante bien mi cabello y a nutrirme bastante bien mi cabello. Antes de volver a hacerme otro método protector, mis amores. Yo me lo estoy aplicando acá, desde el tronco hasta la punta. Si se fijan, mi cabello está seco, no está húmedo. Me lo estoy colocando así para que no chorre nada. Porque a veces me lo humedezco el pelo. Entonces, lo que hace es chorrear bastante. Entonces, yo me lo estoy aplicando así en seco. Y le digo que, pues, me fue muy bien. Y me la pude aplicar bien, bien, sin ningún tipo de problema. Pero si usted quiere humedecerse un poco el cabello, para luego colocársela, no hay problema. Lo puede hacer también, mis amores. Aquí lo que yo estoy haciendo es aplicándomela súper bien en todo el cabello. Que no me quede ni un lugarcito donde, pues, no tenga de la mezcla. Gracias. 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 Bueno, mis amores. Espero que les haya encantado el video del día de hoy y que, como les dije, puedan preparar sus aceites y su queratina, mis amores. Y también, pues, lo que anda nuevo por acá, que no han visto mis videos largos, que solamente han visto mi short, les recomiendo que vean los videos largos para que aprendan muchísimos remedios caseros para el cuidado de su cabello. Nos vamos a ver por un próximo video, mis amores. Bye, bye.